Esto es lo máximo en breaks y beats, lo que se rebusca en los cajones. Esto ha ayudado a mucha gente a poder tener esos breaks que normalmente no se consiguen. 5, 4, 3, quien aquí me da la vez. Hay ventos en la vida en los que algo tienes que hacer. Si te amarga la rutina y te amarga la rigidez. Si te quedas sin saliva y te falta la lucidez. Si recuerdas con envidia los años de tu niñez. Si todo cuesta arriba y crees que no vas a poder. Si domina la lucuía donde reina va el placer. Si te pudo la desidia y te sientes enloquecer. Mira siempre donde estés, no te dejes convencer. El camino al cementerio está cubierto por la sombra del cidrés. La bandera sigue hizada en el bauprés. Aún no verás a un tamadero aplastar nunca un cien pies. No verás al farolero después del amanecer. No habrá quien te ponga freno si te mantienes despierto. La cosecha no se seca siempre que riegas el huerto. Acepta la alegría, lo mismo, el sufrimiento y sigue atento. En tus expresiones sé directo. Tanto si buscas la prosa como el verso. Para frases con segundas intenciones ya tenemos el congreso. Ingenio en tus acciones, ropa tendida en balcones. Banderas en cada bloque no representan naciones. Mis canciones salen solas, a solas, al ritmo de las olas. Pasó la mi memoria y te la suelto. Aún me siento escoria por momentos. Sigo con mi lucha cada día. Desde dentro sigo buscando alegría o me la invento. Combino la tristeza con un poco de talento y casi siempre sale un cuento. Lento con calma, sacando frases llanas desde el alma. No luches por tu vida, lucha para gobernarla. Oprende tu propio karma en vez de tanta parafarma y compañía. Aprende a vivir tu vida en vida activa. Disfruta de las risas, evita las divisas que dividan y dividan. Ver el día. Asume la tristeza, la desidia, la pobreza. Asume tu papel con entereza. Lánzate a la brecha con presteza. Afrontando las acciones que te ofendan. Combate la pereza. Mantén guerra para todo, está dispuesta. Nunca inventa la conciencia, esa es la esencia. Por mucho que tropieces, levántate con paciencia. Y sigue, sigue atento. Continúa en la contienda. Aprovecha las horas de teletienda. No dejes que te compren, no dejes que te vendan. Que te vendan. Este es el hilo de tu vida. Dependa de quien dependa. Date cuerda, recuerda. Eres importante en este mundo, en esta esfera. Es su oportunidad de tenerlos. Ya, ya, sí. A mí también me gustan las perras. Mola.